Es que, bueno, yo creo que buscan pareja en general, lo de desnudos es un poco como igual que lo que pasa en el programa, una circunstancia. O sea, es gente que busca pareja porque no ha tenido, igual que hay gente que es joven que igual podía buscar de otra manera, pero ha decidido que quiere una aventura en su vida y que si descubriera el amor así le parecería una historia fantástica. De hecho, muchos te dicen, bueno, es que si le pudiera contar a mis hijos que conocía a su madre en una isla, y tú digo, pues está hilando ya como muy, ¿no? Quiero decir que hay gente que de verdad tiene la ilusión de enamorarse y por qué no puede ser así, ¿no? Unos lo consiguen y otros pues no. Bueno, a mí me sorprendió. Yo no sabía que en Croacia había islas tan bonitas, tan paradisíacas y, bueno, yo creo que a la gente eso le va a gustar, o sea, le va a atraer, no creo que el turismo se vayan todos allí ahora, pero sí que es conocer un sitio exótico que está muy cerquita y que, bueno, que puede ser un lugar precioso para unas vacaciones o para un viaje de amor, yo pues... Es bastante virgen. Es bastante virgen. O sea, había médico una vez a la semana, o sea, era muy virgen. O sea, sí hay algunas casitas y tal, claro, nos daisla entera, bosque, pero es bastante virgen. Que no tiene razón. Primero que lo vea, yo creo que el porno tiene su definición y eso no lo van a encontrar en nuestro programa. Es que yo no busco el amor. Entonces no sería mi programa. Pero yo creo que, a ver, como experiencia personal les vale para mucho. Entonces creo que ya solo con eso, aunque no encuentren el amor, pues bueno, tienen una aventura en su vida, algo que les va a valer para contarlo, que les va a dar seguro que les va a enriquecer en algo, porque todas las aventuras siempre aprendes algo. Y bueno, yo creo que después de que vean los primeros a Danieva, la gente va a empezar a querer, por si acaso en la siguiente edición, van a querer apuntarse. Gracias.